Regaló un buen sombrero a un nieto, tiene 12 años, y le dije yo a mis hijos, este todavía vale más para mí, le dije yo, que lo que me han regalado mis hijos, porque este es un regalo de un nieto, y dice a las flechas, es cierto padre, lo que dice usted es verdad. Oiga, y aquí en las flechas es tierra de hombres valientes o panteón de hombres valientes? De gente, buena gente, muy amigos, porque usted va a dar cuenta que sí, ¿me da duda? ¿Y qué ha pasado en las flechas entonces? ¿Por qué ha habido muchos muertos que se han matado a balazos desde que usted tiene un uso de razón? Porque pues es que uno a chingar y otro a no dejarse. ¿Uno por chingar y otro por no dejarse? Exactamente, no, porque si usted está asentado allí y llega uno lo provoca y quiere humillarlo y pues a lo mejor usted es hombrecito no. Órale, oiga, entonces por todos lados aquí en el pueblo de las flechas había cruces? Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. ¿A qué le voy a decir que no? No, no, es que ahorita hay pocas por acá las tumban. Ya se fueron pudriendo, las quedaron de madera, otras las quitaron entonces. Sí, así en ahí. Órale, no, pues qué buena historia entonces aquí. Pero, pero pues como amigo usted viene y se va bien agradecido a la gente porque la gente le gusta. Porque es muy amable, ¿verdad? A la gente que es muy amable. Y invitan un platito de frijol con tortillitas. De corazón se lo venden. De corazón y se lo comen lo sabroso. Sabroso se lo comen, así es. Ah, como le digo es cierto. Oiga, y cuando daba para el otro lado de Volada lo ubicaba en que usted era de Sinaloa. ¿Cómo no? ¿Por qué lo identificaban en que era de Sinaloa? Por eso, pues en la voz en el eco de Moj. Ajá. En el reto. Yo se sentí orgulloso de que dijeran, ajá, ¿soy de Sinaloa? Pues imagínese. Y aquí, de aquí estoy hoy. ¿Cómo no? Asina es. Asina es, así como dijo nuestro amigo Molano. Asina es, compañero. Viene nomás. Don Isabel, de aquí de Las Flechas, tierra de hombres valientes, donde ha habido muchas tragedias, donde se matan familias enteras, ¿verdad? Así es. Desgraciadamente, ¿no? Cuando empiezan, se matan a uno, van por... Las venganzas son muy crueles. Son muy crueles las venganzas aquí en los pueblos, ¿ah? Ajá. Y al final de cuentas, terminan saliéndose la familia, que no hace pleito, prefieren irse del pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Y los pueblos, desgraciadamente, lejos de crecer, se han ido haciendo más chiquitos porque... Se van acabando. Hay casas abandonadas, ¿verdad? Abandonadas, ajá. ¿Y de qué vive la gente por acá en Las Flechas? No, pues aquí sembramos, oigan, de maicito, de milo, y ordeña sus vaquitas uno, y así. ¿No le falta un taco a la gente? Gracias a Dios que no, oigan. ¿Y el que no quiere trabajar? Pues así se la va a chingar porque no va a comer. ¿Quién va a trabajar para otro? No, está bien, está bien. Esta plática. ¿Y usted de qué se dedica? A sembrar. ¿A sembrar? A sembrar las parcelitas. ¿Por qué quita? A enseñar unas vaquitas. No, pues a gusto comer las tortillitas con la asadera, ¿va? Sí, cuajaditas frescas, quesito, y así. Y, pues, echarse un caldito de pollo. ¿Cómo no? Pues también hay muchos pollitos. ¿Animales silvestres sí cazan aquí? ¿Cómo no? Seguro también, hay muchos. ¿Sale de cacería usted? Sí. ¿Qué ha salido a cazar? Venaditos. Hay de todo lo que se ponga. Un cochillito jabalín, una ardillita. Hay muchos animalitos. ¿Y cómo los preparan hoy? No, pues, como usted quiera. Un asadito o fritito. ¿Fritito también? Frititos también son muy buenos, muy sabrosos. Usted que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Pues, él iba y venía. Ajá. Iba y venía. Lo más que duró fue un 13 meses. ¿Siempre extrañaba su tierra, su rancho cuando naba para él? No, pues, sí. Cada ocho días soñaba por los borranquitos aquí donde andaba. Los arroyos. Cazando palomas. Eso. No, es que es cierto, amigo. La verdad. Sí, la gente que se va para Estados Unidos y que no puede venir para acá, por más que tenga toda la comodidad, que la comida necesaria es. Sí, suena piedrita por piedrita. Todas, todos sueñan aquí. Piedrita por piedrita para completar el pueblo. ¿Sabes dónde está una piedrita? Una veredita y todo. Y cuando ya estás un poquito enfadado y te acuerdas de todo, hasta de los palitos por donde andas. Yo soy enfado a uno. Y peor si tienes tu familia, tus hijos, pues, más muchos, ¿no? Más, mucho. Más, mucho, ¿eh? Eso. No, pues, don Isabel, que anduvo por, anduvo por Estados Unidos. ¿Y siempre ha traído este look así de las barbas así? Sí, de nuevo. ¿De chaval? ¿De chaval? Ajá, de chaval. ¿Y qué le dicen las muchachas cuando estaba nuevo así con las barbas así? ¿Las enamoraba? Pues, no, pues, macizo. ¿Siempre le gustó andar así? Todo el tiempo andaba así, ¿no? Y no va que ahorita se estrelló pintada, pero no era que son las finas, pues, si ya quedó. Pues, claro, pues, tengo 63 años. No, sí, 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 ya cambiaron de color, ¿verdad? Ya cambiaron de color. Pero cuando estaba nuevo, pues, no ocupaba, ¿no? Porque estaba negra. Sí, sí, sí. Don Isabel, originario aquí de las flechas, que le tocó convivir con la familia de Chalino Sánchez también. Sí, también me tocó. Muy amigo. ¿Con quién tenía mi estatus? ¿Con quién? Con todos ellos. ¿Con todos ellos? Todos ellos son los que se murieron y los que quedan vivos son mis amigos todavía. Sí, no, pues, qué buena onda. Aquí en las flechas, muy mentado las flechas por muchas partes, ¿verdad? Por todo el mundo. ¿Por todo el mundo? Por todo el mundo. Por las flechas, las flechas. ¿Y se llaman las flechas? ¿Por qué antes había este... ¿Por qué había... ¿Por qué se llaman las flechas? Porque decían que aquí había mucha... Era tierra de indio. Eso. Eso es lo que nos estaba comentando Don Guadalupe. Era tierra de indio que había muchas... Que encontraban flechas por donde quiera tiradas por ahí. Por ahí. Sí, sí, por esa... Esa es la... ¿Alto se quiere decir que el tiempo estaba peor? Pues sí. No había... Yo creo que de ahí ya traen la sangre valiente con las flechas. Yo creo que dejaron allí todas las malas energías. ¿Mandé? Las flechas. Estamos a una hora más o menos de pliaca, ¿no? 50 minutos. 50 minutos. Todo depende de cómo le pisen a la pata al carro. Mandele exactamente, sí. Eso. La carretera está muy buena. Sí, sí, sí. Nomás que no hay muy bien señal de teléfono. ¿No es todo lo que...? No. Se va la señal. Sí, se va la señal. Bueno, pues un buen sinaloense no le hace falta el valor en la cabeza. El sombrero. Una buena camisa. Un buen pantalón. Y unas buenas botas. Las botas como 6,000 pesos, dice nuestro amigo. 6,000. Este... El sombrero más o menos unos 4,000, ¿verdad? Así para andar bien ajuareado. Siete. ¿Siete? Esa marca de sombró valencia. Hay que cuidarlo mucho. Bueno, pues saludos aquí a don Isabel. Saludos a toda la gente allá de Estados Unidos. Humildemente, así como vive la gente acá en el rancho. Con mucha tranquilidad. Yo creo que la vida sería perfecta a andar aquí en el rancho si cada quincena te cayera un buen cheque. No tuvieras preocupación de nada. De maravilla la viviera. De maravilla, ¿va? Ya con eso nada, andar estoy preocupando. Levantarse a la hora que uno quiera. Ajá. Y a gusto. Puede ser una jubilación perfecta. Ajá. Saludos pues a toda la gente que nos miran desde las flechas. Sí, nos vemos.